De 8 a 16 años estuvo en Guadalajara, fue cuando conoció a Vicente Fernández. ¿Cómo se llama el rancho de su mamá? Bueno, vivíamos en la avenida Circunvalación, en la colonia Poco Cuatres. Pero el rancho de la mamá de Vicente Fernández. La mamá de Vicente Fernández era un ranchito que estaba a un lado de Santa Cecilia. Rumbo hacia la Barranca de Oblato. ¿Dónde fue la foto de los calcetines colgando? Sí, en el cerco. ¿Y el primer disco? Y Vicente se dedicaba a vender elote. ¿Ah, vendía elotes? Elotes en la tarde, vendía elote de Granada y elote de Montero. ¿Pero qué traía un carrito? Una carretita de esas de madera, de llantas. ¿Ah, sí? De llantas, de llantas de carros, de madera. Empujándolo con un mechero. Una fina llena de lotes. Sirviendo. ¿Eso no lo sabía? No, y también vendía leche en la mañana. ¿Era de las vacas que tenían ahí? Las vacas que tenía su mamá María. ¿Cómo se llamaba? Las vacas que tenía doña María. Doña María, la mamá de Vicente. Era una señora delgadita alta. ¿Y usted la conocía doña María usted? Sí, de Vicente, sí. La señora era alta. ¿No le compraba leche allá? ¿No iban por leche? No, la señora siempre estaba en el rancho. Vicente bajaba con la misma carreta, con las lecheras de esas de lámina. Sí, sí, sí. ¿A quién andan una? Con el litro, con el litro de ese litro de medir. Ah, para medir. Para medir el litro y de medio litro. ¿Y a cuánto daba Vicente Fernández el litro? No, no me acuerdo, pero vendía por litro y la leche. ¿Era leche de bronca, no? Y Loco cantaba, le cantábamos nosotros y él cantaba. Llegó el lechero, llegó cantando. O sea, le hacían como carrilla. Ah, como litro. ¿Pero por qué? Porque ya lo iban cantar. Sí. Ya lo iban cantar chambiando. Sí, le cantábamos el lechero, la canción del lechero. Porque él chambiando se echaba sus palomasos. Le echaba, no, pues era su... El carro vendía leche. Y le decíamos, llegó el lechero. No sé si se haría esa canción por eso. Pero, pero, ah, él, pero, pero él ya cantaba ahí vendiendo. O se echaba una canción o que... Iba y se echaba la canción en el parque, en los domines. Ah, pero no cuando andaba vendiendo leche. También Ray era cantando. Mira, echaba pantalones. Esos livais. Sí. El lavado. Sus botines. Esos botines que se meten. No botas, botines. Parecioso a estos. Sí. Ándale, así. El taconcito así. Y luego, usaba sus camisas. Camisas chinitas. Con una camiseta abajo. Pero unas camisas chinitas que no sabía cómo usaba. O bajeritas. Y a veces traía sombrero y a veces no. Tenía el pelo chino. Sí, sí, el pelo chino. Tenía el pelo chino, cachetón. Sí. Pero estaba muy joven. Sí, sí. Era blanco, pero no era muy alto. ¿Cuántos años tendría ahí cuando vendía leche Vicente Fernández? Yo creo que tendría como que 29, 22 años. Y nunca pensó que iba a ser millonario. Pues no, porque sí cantaba muy bonito. Y sí, decíamos que iba a llegar, si quiera. Pero como en ese tiempo había también otros cantantes. Y otros sí. Había otros cantantes que también andaban luchando. Entre ellos había uno que le decíamos el San Martín de Cobos. Ah, sí. Canta muy bonito, se nos hace. Pero ese era de la costa. Y era Negrito. Ah, sí. Y tal vez por Negrito no llegó, pero él cantaba más bonito. Sí. Cantaba en la canción esa que dice, ya estoy aquí un chaparrito. Ojitos de Capulín. Que llamaba la canción. Ojitos de Capulín. Y entre ellos Álvaro Sermeño. Otros. El Cornelio Rey. No, ese de que fruta verde. No recuerdo cuando se llama. Es que había muchos. Ese era de vinero y ese sí iba a haber unos trajes. Ah, sí. Sí. Pero yo en ese tiempo yo tenía once. Como diez o once años cantaba yo. De los ocho a los seis años. Pero no le pagaban, ¿no? Nos íbamos en una caravana. Sí. Pero era un camioncito. Como de esas huevas. Forrada con los retratos de Lolo, de Tráns, de Joaquín, de Grende. Pero en cuanto a los artistas anteriores, se llamaba la caravana artística de la XEBA. La caravana artística de la XEBA. Era una radio de los dos horas. Del gallito del 82. Y luego el otro programa lo hacían en el canal 6 que iba a lucir. También. Se llamaba La Carreta Musical. En el canal 6 de Guadalajara. Y luego el otro programa lo hacían en la descripción de la XEBA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!